Hola bienvenidos a mi canal de Cris Pantoja hoy les traigo una rica y deliciosa receta para un buen desayuno que hoy se nos antojo hacer voy a hacer un tostado francés súper rápido super sencillo y bueno aquí están los ingredientes aquí lleva huevo la verdad yo voy a hacer cinco panes y voy a utilizar cuatro huevos pero están chiquitos si están muy grandes utilicen tres porque lleva un chorrito de leche un chorrito de vainilla y para complementar lleva azúcar y canela y la mantequilla aquí tengo una pequeña barrita para nada más para que se vaya a cocer bueno aquí voy a empezar primero voy a empezar con los huevos voy a poner todos los huevos aquí en un traste que quepa bien el pan para que se pueda absorber todo esto es riquísimo la verdad no lleva mucho tiempo no lleva tantos ingredientes aquí se le va a poner nada más es un chorrito de leche así y que será media cucharadita más de vainilla y ya solamente mezclamos bien mezcladito que se disuelva súper todo que se para que se complementen todos los la leche la vainilla ahorita solamente me he fijado que estoy subiendo por los desayunos pero ya aproximadamente voy a subir comidas y más cositas así para ir este variando el canal que no sean puros desayunos se tiene que mezclar muy bien así como si estuviera haciendo un huevo revuelto bueno ya que esté así yo le prende al comal a fuego bajo porque esto si se quema aquí solamente es una embarradita de mantequilla no necesite echar mucha una buena embarradita y ya que esté así en ese momento ponemos el pan que se adhiera todo el este y ya lo paso aquí a mi pues es que la verdad yo no tengo un comal así grande pero bueno creo que nada más pondré uno porque si no se me va a poner feo y ya nada más pues aquí déjenme lo pongo más en medio y vamos a esperar que cambie de color del lado que lo pusimos y después ya lo volteamos ya que haya cambiado totalmente como ven ya cambio a este color ya le das la vuelta y ahí esperas que se mientras que esperamos que se cosa de ese lado yo aquí voy a poner canela y un poquito de que de acanela azúcar perdón y un poquito de canela aquí nada más vamos a mezclar porque aquí lo vamos a pasar el pan para que sepa más rico si ven que le hace más falta más canela pues le ponen yo la verdad la canela pues no tan es muy leve pero si me gusta sentirla y aquí si la esparcimos así ya que queda esto la pasamos aquí y la espolvoreamos mientras que ahí se está bueno ya que ya se puso así de los dos lados ahora sí lo que hacemos rápidamente es ponerla así darle la vuelta y listo aquí yo tengo un plato que es el de mi esposo sacudimos un poquito el exceso y la pasamos aquí y así le voy a hacer a todos los demás ahorita les muestro como queda bueno aquí pues ya estoy a punto de terminar ya voy a sacar estas el mismo procedimiento volteo para azucararlas y las pongo y ya está igual para agarrar bien el azúcar y la paso bueno pues como les digo aquí así queda este rico desayuno muchas personas lo acompañan con miel de maple pero yo la verdad así me encanta a mí queda muy rico muy suavecito y este pues ahí para que ustedes los hagan no está tan difícil está súper sencillo y no se lleva mucho tiempo es rápido aquí pues como ustedes quieran le pueden subir un poquito y ahí van viendo pero esto es rápido no se tarda ni 10 minutos haciéndola y pues espero que les guste espero que se suscriban a mi canal le den un like seguiré subiendo más recetas y pues es todo por hoy chau chau chau